importar x plane a blender hay que decir que tenga en cuenta que los archivos obj de x plane no son lo mismo que los archivos obj vale entonces he buscado en el hit up x m panel import o sea importar archivos x plane he visto que hay este que es de para blender 278 se descarga de aquí con doblar se descarga x plan import master se llama entonces abro blender voy a la carpeta de user preferences instalar addon me voy a la carpeta donde he descargado el archivo descargas el import x panel import master sale aquí lo activo y salvo con esto para que cuando se abra la próxima vez ya tenga el importado puesto he descargado un archivo descargas aerobar es una nave que tiene una cf esto me lo abre con un archivo de imagen me lo abre con photoshop entonces tiene una serie de aparte de que tiene este obj no sé si será el entero he visto que tiene aquí un montón de carpetas donde vienen con los grandes vista iconos grandes donde tiene las partes del avión o sea el fuselaje por ejemplo este es un archivo obj pero obj x plane pero ahora con el importador este que hemos puesto solo tenemos que pinchar en el vista para ver detalle obj es fuselaje pero esto es obj si lo intentan abrir con el con el importador del otro del babefram no funciona ya tiene que ser con el del x plane fuselaje entonces en blend hacemos x para borrar file import y en vez de este utilizamos este x plane ahora ya funciona el importador entonces buscamos la carpeta donde estaba el archivo descargas hemos dicho aerobar y en objetos y el fuselaje no sé si tiene algunas opciones más no este no tiene más que es lo que pasa con este tipo de archivos que vienen como una especie de nube de puntos o sea no son caras definidas ya este modelo viene con toda la malla invertida y los vértices están todos rotos o sea está todo suelto que hay que hacer con esto por ejemplo seleccionamos el abarcazo dijésemos del avión y para arreglar que están todos los puntos separados w remove dobles remover vértices repetidos ha borrado 25.950 bueno este modelo si lo seguimos viendo está invertido ahora lo seleccionamos todo control n activado las las teclas control n y se pondrán todas las caras apuntando hacia afuera y ahora sí ya dijésemos ya dijésemos ya sería un modelo viable de blender no sé si habría que repasarlo por si tuviera algún fallo yo utilizo mucho el meslin donde me da triángulos caras de más de cuatro lados y tal o sea sería seleccionar el modelo este modelo así sin en modo de edición presión aquí me dará todos los triángulos que hay hay diez mil triángulos n bonds no hay n bonds eso es bueno no manifold o sea caras no cerradas también salen entonces lo vamos a hacer para mejorar un poco esto lo que se hace es al jota al jota y casi todo lo que son triángulos me los ha convertido a cara a todos los que ha podido dijésemos estos de aquí no los no los arregla no sé si se verá en la cámara estos de aquí no los arregla se podría hacer hasta a mano pero entonces esto habría que arreglarlo porque si se fija uno mucho en el detalle vemos que tiene aquí un montón de objetos de vértices que no hacen prácticamente nada entonces este sería el vértice donde centrarlos todos y sería seleccionar uno a uno los vértices adyacentes el último este y al m al último y que se arreglaríamos un poquito el detalle pero claro esto hacerlo así todo estos modelos quedarían como plano los planos en sí si luego son para impresión no creo que valgan entonces lo que se puede hacer a estos planos es ponerle un modificador de tipo solidificar o sea solidificar con esto sería desde el centro para los dos lados o solo hacia afuera o solo hacia adentro este sería lo normal y podríamos subir el valor por eso bueno es una exageración pero para que se vea por ejemplo a 080 y ya tendríamos una barcaza tenemos la barcaza del avión individual que ya podríamos con el solidificado imprimir y esto por lo mismo con todos los modelos pero esto requiere mucha mucha paciencia hay que hacerlo todo a mano y estos vienen separados también todos son piezas separadas bueno eso es todo el momento no 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 no